bueno amigos aquí tenemos nuestra herramienta esta herramienta básicamente consta de dos botones tiene el botón de encendido y apagado es completamente digital este 0 o 0 se usa para calibrar la herramienta como tal ya les voy a explicar un poco a qué me refiero algo que vale la pena explicarles estas flechas la flecha que está aquí hacia abajo si se alcanza a ver la flecha que se alcanza a ver hacia abajo o hacia arriba eso qué significa eso nos está indicando el grado de posición de la llanta lo que me refiero es camber positivo o camber negativo entonces en este caso si colocamos el gage a tratar de enfocarlo y está en la parte la flecha está apuntando hacia hacia abajo eso nos indica camber positivo si hacemos esto y la flecha se pone hacia arriba eso nos indica camber negativo entonces para luces la herramienta es muy sencillo amigos primero obviamente vamos a calibrarla y como la vamos a calibrar ya les voy a mostrar este procedimiento yo siempre lo hago en una parte que yo esté 100% confiado de que está completamente plana y me aseguro que la burbujita está en el centro y oprimo el botón 0 en este caso ya lo hice si ustedes se pueden dar cuenta está marcando 0 entonces eso nos garantiza que vamos a tomar una lectura apropiada en este caso estamos usando este Mazda 5 como nuestro vehículo demo para demostrarles y darles una idea de cómo le pueden sacar provecho esta herramienta en este caso le acabo instalar los control arms ajustables traseros esto es para ayudar a que la llanta se gasten parejas se gasten bien y no tengamos que estar cambiando llantas tan frecuente es un problema con el cual más ha decidido sacar este vehículo al mercado entonces si quieren ver el vídeo de la instalación pueden encontrarlo aquí en mi canal ahí van a encontrar el paso a paso y cómo lo pueden hacer entonces nada amigos una vez tenemos aquí nuestra herramienta ya está calibrada lo único que vamos a hacer es ponerla en la parte de arriba del disco donde usualmente yo la posiciono me aseguro que la burbuja esté en el en el centro indicando que está centrado y allá podemos tomar una una medida una lectura perdón entonces aquí amigos básicamente pues ya depende el vehículo en que ustedes estén trabajando pero en este vehículo pues esto al ser ajustable es lo que me va a dar el ajuste que yo deseo simplemente giro y bueno instalo aquí de nuevo no hay necesidad si quieren ajustarlo solo tienen que quitar el tornillo de aquí y girar para que les dé el ajuste que estén buscando bueno mente esto ha sido todo por este vídeo como se pueden dar cuenta esta herramienta es bastante útil para podernos guiar y ajustar apropiadamente nuestro camber en caso de que queramos hacerlo nosotros mismos en este vídeo también en la descripción van a encontrar links donde pueden ver cómo instalar tijeras ajustables en este caso este es un mazda y aplica para el mazda 5 y el mazda 3 que son vehículos de mi conocimiento que sé que tienen problemas con de ajuste en el camber sobre todo en la parte de atrás que tengan un día extraordinario amigos dios los bendiga no en grande en millones nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho